hola yo soy mari y te doy la bienvenida al jardín de mari el día de hoy te doy muchísimas gracias por darle clic a este vídeo y por acompañarme a trasplantar juntos estoy muy feliz y te espero que si aún no te has suscrito al canal que lo hagas te invito a que lo hagas a que dejes tu dedito arriba si es que te gusta este vídeo que lo compartas y no te olvides de seguirme en mi cuenta de instagram allí también estaré compartiendo fotitos que espero que te gusten quiero que empecemos con esta begonia miren esta begonia es preciosa esta es una reproducción está súper pequeña por eso porque es una reproducción y reproduzco en estas tarrinitas y quiero trasplantarla quiero cambiarla para que ella se desarrolle de una manera muy adecuada y aparte quiero ponerle un pequeño soporte para que no se vaya a doblar porque las begonias son de esas plantas que son demasiadamente frágiles entonces quiero trasplantar las de hecho tengo muchísimas begonias por trasplantar quiero trasplantar las para luego grabar los un vídeo sobre begonias porque quiero hacer ese vídeo ya tengo tiempo que quiero hacer ese vídeo y tengo que hacerlo miren esta floración hermosa la verdad es que después de que trasplante esta hermosa begonia no se va a resentir en absoluto antes de trasplantar quiero que vean el sustrato que estoy utilizando este sustrato tiene bastante palito descompuesto muchísimo de hecho tiene tierra del jardín que es la tierra negra estiércol de chivo también tiene esto cascarilla de arroz que me encanta mucho me encanta últimamente empecé a utilizarla y me gusta mucho como como le aporta bastante aireación al sustrato es muy aparte es muy fácil de utilizar y aparte es muy económico miren está débil está hermosa begonia está muy débil pero esto después de este trasplante se va a poner gigante lo sé lo sé se va a poner hermosa y va a darme floración como no tiene ni idea porque mis begonias dan muchísima floración me encanta este color tengo muchísimas variedades de esta begonia de color naranja esto es como un naranja rosadito no sé es diferente pero es bien bonito después de esto yo le doy un riego muy muy abundante y la pongo a semisombra porque yo todas mis begonias las tengo a semisombra la mayoría hay unas que si toleran totalmente el sol y cuando les haga el vídeo les hablaré sobre ellas más a profundidad esta begonia yo la tengo a semisombra la riego ella le encanta que su sustrato esté húmedo no encharcado pero sí húmedo no le gusta pasar por momentos de sequía para nada así que tenemos que tener muchísimo cuidado en eso miren esta belleza ahora quiero que trasplantemos esta hermosa begonia se ha crecido muchísimo esta terrina así que esto ya necesita un trasplante y está hermosísimo miren qué belleza para sacarla de aquí miren qué hermosa que creen empezó a llover quiero aprovechar y sacar esta pequeñita de aquí para hacer una pequeña propagación esto es suficiente estas begonias en particular pegan sumamente rápido son muy fáciles para pegar pegar prender como le quieran llamar esta de aquí en particular me he dado cuenta que tolera un poquito más la exposición directa al sol que las otras esta begonia está preciosa me encanta aparte de las begonias que tengo esta también es una de las más fáciles más fáciles de cuidar y más fáciles en todo tengo muchísimas begonias de trasplantar muchísimas pero quisiera dejarles también algunas para el vídeo de sobre begonias para que ustedes vean muchas cosas que quiero indicarles allí más a profundidad sobre estas preciosuras y miren así nos quedó esta hermosa aquí le va a poner divina preciosa miren esas hojas también hermosas tan grandes y es muy muy rápido de crecer esta begonia en particular crece rapidísimo rapidísimo está bella miren lo trasplantar es me trajo a mi hermano no sé qué será pero me gusta muchísimo como cuelga me encanta y crece muy rápido está demasiadamente largo y se quebró lo tenía de hecho allí para que enraíse enraizó muy rápido pero no lo había sacado no sé cómo se llamará esto no tengo idea pero a mí todo todo lo que sea planta me encanta a veces estoy por ahí a veces dicen se me ríen porque dicen andas cogiendo esos montes pues puede ser puede ser que sean montes y todo eso pero a mí me encantan me encantan las plantas no importa cuál sea cual sea cual sea me encantan me fascinan todas después de que trasplante esto esto va a ser un cochinero pero no importa esto se limpia esto también quiero ponerlo aquí mismo y crece aceleradamente rápido no sé qué será pero me encanta me encanta como cuelga y miren eso no sé pero solamente quiero que vean esos colores de esas hojas esos colores hermosos esos bordecitos es que es divina me encanta me encanta esta planta es tan sencilla pero hermosa quiero que nazca muy parejo por aquí quiero llenar esto no importa si te pones hojitas porque esto como les digo bota raíz rapidísimo después de esto vamos a poner a regar abundantemente y a poner en semisombra miren es bonita diga a veces hay plantas que son tan sencillas que parecen montecito pero son divinas son divinas adornan sí o sí nuestra casa son preciosas miren bueno el día de hoy vamos a continuar con esos trasplantes que dejamos el otro día porque empezó a llover y ya pues tocó guardar todo pero quiero enseñarles esto eso es uno de los días que estamos trasplantando full begonias ya me floreció miren esta floración tan hermosa ahí quiero trasplantarles para poderles hacer el vídeo de begonias que quiero hacerles y esta floración está divina y miren esto ya me ha dado muchísimas hojas nuevas desde que la compré estaba un poquito maltratadita cuando la compré está un poquito feita pero bueno todo se arregla todo todo así que vamos a trasplantar para darle una mejor casita pues para que ya se desarrolle mejor miren esta también desde que la compré no la he trasplantado toda esta parte de aquí para abajo ha crecido igual esta ramita no tenía sólo tenía esto de aquí arriba y un poquito hasta aquí y miren lo hermoso a mí literalmente me encantan todas las begonias justo al antito me puse a pintar algunas macetas porque tengo las manos manchadas algunas porque como ustedes saben yo reciclo muchísimo y pues quiero trasplantar muchas plantas porque a veces hay dinero para comprar las plantas pero no hay suficiente dinero para comprar las macetas así que quiero tratar de ahorrar lo más posible para poder comprar esas suculentas que tengo tanta emoción de comprarlas y que es un poquito elevado el precio de hecho bien elevado así que hay que hacer sacrificios quiero que empecemos con esta este es un aloe es un tipo de aloe tengo muchísimo de esto estaba más verdecito pero luego trasplantar ese día y me olvidé de guardarlo nuevamente porque esto literalmente no le gusta para nada el sol miren empezó a hacer solcito ya hacía falta la verdad ya hacía falta muchísimo y este tipo de lo es a diferencia de otros a este si le gusta agua si le gusta más o menos el agua claro hay que todo hay que hacerlo con moderación pero a diferencia de otros aloes si le gusta quiero ponerlo todo esto aquí y quiero poner luego hace mi sombra para ver cómo le va de aquí lo puse en esta macetita que la acabé de pintar hace poco porque quiero que se expanda totalmente todo 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 espero que puedan observar es bellísimo y como ustedes ya saben yo lo único bono que utilizo es cuando estoy trasplantando no hay otra cosa más que haga ya cuando ya estos pases sobrepase la maceta pues ya cuando toque otra vez trasplantar le volvemos a abonar pero mientras tanto esto aparte este tipo de aloe no necesita abono él está feliz en cualquier tipo de tierra ahora quiero trasplantar este geranio que ya me va a florecer es un geranio es el único que tengo de esta variedad y miren un espejito que me regalaron y pues lo trasplante lo puse aquí yo dije ay no pues lo estaba lo estado mirando toda la vida y ya pues ya pegó entonces es un color como blanco con verde al mismo tiempo es como con verde citó ya una vez que se abre totalmente la flor es con matices verdes en los pétalos y se pone muy hermoso y como ustedes saben yo quiero tener toda la variedad de geranios que pueda ver en el mundo lastimosamente no tengo todo el espacio pero si es posible tener muchísimos todo lo que avance a tener pues yo feliz espero en un futuro por mí no sé uno de mis sueños comprarme una finca gigante y poder tener todas mis plantas y todas las que deseen miren vamos a trasplantar esta begonia que está muy bonita aparte ya no le hace falta el riego y necesito cambiar esta tierra cada vez que voy a los viveros y veo begonias no dudo encontrarlas amo las begonias literalmente amo las begonias esta de aquí a diferencia de las otras begonias que son más sensibles a la luz solar esta si la tengo si le da un poquito de luz solar unas dos horitas porque las begonias la mayoría de las begonias no les gusta la luz directa de forma directa sino que más bien luz de forma filtrada como ustedes saben las begonias se las encuentra en forma natural en forma silvestre en los bosques pues ellos están recibiendo siempre esa luz filtrada porque los árboles hacen que la luz no venga de forma directa entonces tenemos que tratar de nosotros crear ese ambiente ese ambiente que sea similar a la de su a su hábitat natural y miren esta es de las bandejitas que me estoy comprando últimamente me gusta miren esta floración está bellísima y así fue como nos quedó nuestra hermosa begonia me encanta me encanta me encanta más el lado de acá atrás de la hoja miren que está súper sanita súper bonita y vino con pocas hojas cuando la compré y aunque no le he cambiado de sustrato miren que está bellísima ahora vamos a trasplantar esta me encanta esta hoja quiero que ustedes vean la textura de esta hoja es que es divina es bellísima aparte es como gamusa y esta también resiste más al sol a más horitas de sol que las otras begonias como por ejemplo las begonias tuberosas las begonias son demasiado sensibles a la luz solar y se marchitan se queman muy fácilmente pero esta de aquí no hay que tener tanto cuidado hay este sustrato en particular tiene muchísimo palito descompuesto muchísimos palitos allí puestos ahí porque como ellos a veces se crían en la raíz de los árboles muchas begonias se crían en la raíz de los árboles tratamos de crear su ambiente natural y ellos necesitan un sustrato que drene muy bien ya que las begonias en particular no les gusta estar secas totalmente ellos prefieren un ambiente húmedo pero no encharcado hay que tener muchísimo cuidado con ello porque si encharcamos demasiado podemos llegar a hacer poder y nuestra planta y no es lo que queremos entonces el sustrato de las begonias siempre debe estar húmedo la mayoría de las begonias siempre debe estar húmedo y por lo general las tuberosas este tipo de begonias el sustrato húmedo pero no encharcado no encharcado sino húmedo para que ellos se sientan en su ambiente tropical que son ellos por lo que miren fue así como nos quedó nuestra preciosa yo sé que esto va a crecer divino y eso es lo que yo quiero que se llene todita todita esta maceta porque estas hojas me encantan me fascinan esta aún no he visto su floración pero sus hojas para mí son suficientes son preciosas ahora quiero que trasplantemos esta hermosa propagación de ala de ángel es bellísima esta begonia coralina es preciosa miren cómo está de tan sana esas hojas tan hermosas y esto va en viento en popa esta hermosa propagación vamos a sacar esta suculenta de aquí está suculenta y vamos a tratar de sacar esto y a ver cómo nos va la planta madre está gigante está gigante pero necesito trasplantar porque está creciendo bastante rápido está creciendo a viento acelerado vamos a ponerla aquí yo sé que aquí se va a poner mucho más bonita mucho más grande esto de aquí se le queman fácilmente las hojas y nosotros ponemos a sol directo así que tenemos que tener muchísimo cuidado está de aquí a menos en particular la mía en particular no le gusta para nada el sol aparte que ustedes saben que cuando en mi ciudad las ciudades que están a una altura superior sobre el nivel del mar pues estamos más propensos a tener sol rayos de luz más de forma más directa y es mucho más fuerte y quema mucho más las hojas de estas begonias no le estoy hablando de manera más profunda porque voy a hacer ya estoy haciendo de hecho el vídeo donde voy a hablarles de todos tipos de begonias que yo tengo que son muchas según yo si tengo algunas la verdad tengo mucha variedad de begonia me encantan las begonias las amo y estoy empezando vi una en el vivero que quiero comprar me la quiero comprar sino que está carita pero ya vamos a ir reuniendo para comprarla miren qué hermosa quedó verdad y siento que este color resalta muchísimo con esas pintitas blancas de sus hojas tan saludables y tan sanas está bellísimo y miren así fue como nos quedó nuestra propagación de begonia y aquí se va a poner bellísimo su floración es divina ahora quiero trasplantar este geranio china es una propagación que hice y ya está perfecto para trasplantar quiero ponerla en esta maceta de acá y creo que va a ser perfecto para que se desarrolle me empieza a dar sus primeras florecitas porque está hermoso me encanta como está no quiero moverle mucho sus raíces miren la tierra como está bien bonita la verdad está muy bonita así que no le vamos a menear mucho sus raíces este geranio en particular lo tengo más horas de sol directo que otros de mis geranios porque siento que sus hojas son más resistentes a veces y a veces no cuando el sol está demasiado fuerte yo si resguardo mis geranios siento que se queman a veces y no me gusta y cuando está demasiado fuerte si los resguardo bastante la verdad que les dé de manera indirecta y miren así nos quedó este bonito está precioso y se va a poner divino yo sé que se va a poner divino después de este trasplante después de esto voy a regar a todas mis plantas excepto el aloe porque ese ya estaba regado ya tenía bastante riego y a ponerlos en un lugar algo sombreado no que le des sol directo porque eso es muy perjudicial para las plantas ya se puso el día muy nublado así que creo que con esto vamos a terminar les cuento que se vienen muchos vídeos de trasplante porque tengo muchísimas plantas por cambiar por adecuar a un mejor lugar aparte de que hay muchas que me han crecido bastante bastante que trasplantado hace poco ya me han crecido mucho entonces no de hecho estoy feliz que me crezcan que me crezcan no más pero tenemos que trasplantar tenemos que cambiar problema es que como no tengo suficientes macetas grandes tengo macetas pequeñas entonces estoy estoy esperándome miren este sistema radicular grande ella se va a poner aún más hermoso miren su floración ya se acabó hace poco eso espero que me dé semillas yo nunca he sembrado nunca he propagado suculentas por semilla nunca lo he hecho así que esperemos que nos dé semilla para ver qué tal esta de aquí la tengo a sol unas cuatro horas de sol directo a veces cinco o hasta seis no me gusta tenerla más porque siento que le afecta mucho en sus cojitas y es que hay algo que también tenemos que tener en cuenta a veces nosotros creemos que todas las suculentas literal son que porque son suculentas que porque son que crecen en lugares desérticos tienen que recibir una cantidad de soles guau no hay muchas suculentas que les va muchísimo mejor en semisombra que en sol directo o que les va muchísimo mejor si reciben las horas del sol un poquito menos de las que a veces tenemos creído que es que deben ser así o también otra cosa que también nosotros creemos que las suculentas no deben de tener un riego regarla bastante y si la verdad es que muchas suculentas les encanta el riego les encanta les encanta que nosotros les reguemos porque ellas si se las riega crecen si no se las riega de una forma adecuada ellas no crecen se mantienen en su tamaño y no se desarrollan entonces a mí realmente me gusta darle a los lo que ellas les gusta si ellas me piden más agua yo les doy sin ningún problema solamente que debemos de cuidar que nuestro sustrato sea adecuado pues para que ellas no se encharquen y no se pudran pues de ésta le vamos a dar un riego porque ésta sí necesitaba riego y aparte sus hojitas están aguadas y muchas están arrugadas por falta de agua porque no la he regado y miren que esto está empezando a florecer por acá también está sacando pimpollitos florales y se va a poner bonita yo sé que vas a crecer bellísima preciosa con esos cuidados que te voy a dar te vas a poner divina y bueno estas son todas nuestras suculentas que hemos trasplantado el día de hoy espero que hayan disfrutado este vídeo al igual que yo lo hice junto a ustedes y que si tienen muchas begonias que yo no tengo déjenme allí en los comentarios y cuáles creen ustedes que yo debería conseguir para aumentar esta hermosa colección y si tienen algunas begonias envíenme sus fotitos por instagram me encantaría verlas muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo si no te has suscrito espero que lo hagas que des tu dedito arriba si te gusta este vídeo que no te olvides de compartir no te olvides de seguirme en instagram que yo también estoy compartiendo fotitos muchísimas gracias y que dios me los bendiga a todos ustedes hasta una próxima oportunidad